La amarilla de la margarita. Ahí puse la cebolla. Cebolla que me permite... Mirá, acá tenés. Ahí está, el estigma. Sí, sí, pero Chantal no se refiría a la palabra estigma para mí, ¿no? No, me parece que no, no era el estigma. Me acabo de enterar que la flor tenía ovarios, no sabía eso. Sí, claro. No sabía eso, pero no sabía eso. Está muy bien, Guido. ¿Viste que todos los días se aprende algo nuevo? Está muy bien. ¿La tenés previa? No, era re buena lo en biología, tenía 10 en biología. Un poquito de azúcar para mí, Guido. Bueno, vuelvo. Volvamos acá. Eso es muy rápido. A ver, pusimos la carne. Con otro ejemplo más. En el centro vas a poner una cebolla entera, que si vos te fijás lo que hice, la pinché un poquito. ¿Para qué? Para que empiece a alargar su juguito, para que empiece a alargar su azúcar y vaya empapando un poco la parte de la carne. Luego, ¿qué hice? Tenía un choclo, un choclo que estaba medio medio. Este choclo y estas zanahorias que me vas a ver que coloco en el centro, sí las blanqueé. ¿Qué quiere decir que las blanqueé? Quiere decir que les di una pequeña precocción en agua. Las pasé por agua hirviendo, no están completamente cocidas, están bastante firmes, pero no 100% crudas. Porque tanto el choclo como la zanahoria, si vos lo pones en pedazos tan grandes y crudo, lo que sí después te va a pasar es que no se va a cocinar. ¿No me pierde el caroteno? Si pierde el caroteno, no, no lo pierde, no lo pierde. ¿Qué es el caroteno? Pero es el pigmento, es el pigmento lo que pasa. ¡No! ¿Es una clase de cocina o de biología? Abre en pasta, porque la gente no entiende nada. Abre en pasta, porque la gente no entiende nada. Abre en pasta, nunca escuchaste de comer zanahoria por el caroteno. Por el caroteno, por el color de... Y quedas amarillo, sí, en naranjita, sí, sí. Pero la gente no pierde. ¿No viste que te dice que comas mucha zanahoria en el verano? Es lo más sol y te pones cierta. Por el sol. No, es importante esto, no lo pierde, pero sí, Guish, ya un día vamos a hacer una clase un poco más profunda, porque sí es cierto que el calor y la temperatura, con ciertas vitaminas o minerales, pierden propiedades. Pero en este caso va a funcionar la zanahoria y el choclo, te repito, blanqueados. Me encanta. Esto que me pusiste, esto que me viste poner acá, ¿sabés qué es? ¿Qué es? Una cebolla de verdeo. Ah, mirá. Es simplemente cruda como está, la corté en bastoncitos. La corté en pedacitos, retiro lo verde, solamente el tallo, lo voy llenando y esto es aleatorio. Tengo un pimiento morrón que estaba más o menos. Es mi luz y subí. Lo que da y lo meto. Sí, tú lo pongo. Tanto es arte. ¿Viste lo lindo que queda? Es un cuadro. Tengo un pimiento amarillo más o menos. Acá que tengo naranja, tengo naranja, tengo amarillo, me falta un rojito. Venga, pongo un pimiento rojo. Qué bien. Tengo unos pimientos verdes por acá. Esto sí, los pimientos sí van crudos. Pimientos, verdeos, cebolla va crudo. Zanahoria y choclo, si lo vas a poner, sí va blanqueado. ¡Re lindo! Fíjate lo lindo que queda. Todo esto que se va a asar junto con la carne va a tener dos situaciones. La primera es que va a ayudar mucho a transmitir el sabor. Y la segunda es que es la guarnición. ¿Se entiende? Entonces vos tenés la carne y la guarnición en el mismo plato. ¿Primer nudito que hago? ¿Se entiende ahora por qué era tan importante que yo agregue el asterisco abajo? Imagínense haciendo todo esto en la tabla. ¿Cómo pasaba esto ahora a la placa? No se puede. Imposible. Por eso era importante que te tomes el minuto. No, claro, por eso. Por eso no lo voy a poder hacer nunca en la vida. No apretaste el nudo. No. El primero está más o menos, no está muy apretado y es el que va a servir de guía. Ahora, ¿cómo vas a atar los otros? Fíjate, vas a agarrar tu hilo, tenés una punta, tenés otro hilo y fíjate, acá tengo la parte, perdón, a ver, voy a agarrar uno que esté por acá, perfecto. Acá tengo la parte que está abierta, ¿sí? La puntita y la puntita. Y acá tengo la parte que está cerrada. ¿Tuki, tuqui? ¿Dónde está la parte cerrada, Jairito? ¿Están todos abiertos? Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está. La punta. Esto, acá tengo las dos puntas abiertas, acá tengo la punta cerrada del mismo hilo. Fíjate cómo lo vas a atar. Vas a pasar la parte abierta por la parte cerrada y ahí vas a empezar a ajustar. ¿Se ve? Ahí vas a empezar a ajustar. ¿Se entiende? Perfecto. Se engancha directamente con esto. ¿Y por qué es importante este? Porque este es el que me va a servir después de guía para que yo pueda atar y ajustar directamente uno con otro. Y ahí empiezo a atar y se va la primera. Tuki, tuki, tuki. Voy atando el primer nudito de esta carne. Vamos a ir al segundo. Esto no te preocupes, ¿eh? Porque esto después se corta. Por eso yo prefiero que tengas un poquito más de hilo. Mejor que eso sobre y no está alto. ¿Dónde te pasó con esto? Es más, hasta podés evitar cortar. Va, no sé. Sí, podés evitar. Pero ¿sabés qué prefiero, Guisito? Yo dejarlo, cortarlo después para que no se queme en el horno. Ah, ok. Nada más que por eso. Ahora, ¿tengo uno perfecto? Tengo el otro. Acá tengo las puntas. Acá tengo la parte que está cerradita. Meto las puntas por la parte cerrada. Lo bajo. Ajusto directamente ahí. Voy dejándolo correr. ¿Para qué? Para que la parte que está cerradita me sirva y me quede en el centro de mi flor. Lo tengo en el medio de la flor. Ahí. Tuki, tuki, tuki. Qué bien. Arte, chicos. Esto es bricolage del cole. Tal cual. Ahí. ¿Lo tenés ahí listo? Es muy divertido. Sí. Lo pasás por abajo del que está en el centro. Sí. Y una vez que lo pasás por abajo, lo volvés a cortar. Esto, chicos, la verdad que les estoy enseñando, pero se va a hacer un nudo, ¿no? En realidad lo vas a ir ajustando como vos quieras. Ahí va. ¿Se acuerdan las maderitas que le ponías clavitos y después ibas armando como figuras con hilos de colores? Sí. ¿Cómo se llamaba eso? Ay, ¿por qué no arrancamos con el debate? Sí, sí. No, 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 ¿eh? Te atendí un hilo. Nunca hice esto. Al bricolage. ¿Nunca lo hiciste? Ay, te lo voy a dar de tarea para hacer. Muero de ganas. Por ahí sos muy joven. Muero de ganas por hacer esto con bricolage. Bueno, chicos, ahí está. Entonces, directamente acá lo que hago es termino de atar toda esta flor por todos sus lados. No entiendes. Y una vez que la termino de atar, directamente lo voy a tener listo para poder meter al horno. Pero... ¿Qué? Pará, Lorena. Pero... ¿Qué? Sí, mostrarlo. ¿Tiene un secreto? ¿Cuál? Lo voy a contar después de que Sole te cuente algo. No, mirá. Lo dejo así, te lo dejo aquí. Ah, me deja picando. A tres días. Después tengo historia, ¿eh? Después tengo que contar la historia. ¿La historia de la flor de asado o la historia del asado? La historia del asado. Ah, me gusta. Ah, me gusta. ¿A verás a dónde? Me gusta. Vamos a debatir un poquito lo que pasó el fin de semana. Además, ¿no? Del toro mecánico de Guille, que también lo vamos a debatir. Hay imágenes. Lirí con el peligro. Con el de Guille. Guille se subió a un toro mecánico. Dios mío. Era Tom Cruise en misión imposible. Yo tenía miedo, Guille. Sí, yo también. Porque te voy a sacrificar. Pero pará, ¿te caíste al toque o duraste bastante? No, no, no. Y después subí la puesta y como que estaba surfeando el lombo del otro. Y animé a todo. Y cuando le dicen, a que no te animás. No. Eso no. No. Así te va. Sí. ¡Tacho! Pará. Pero ya van a ver las imágenes. Van a sufrir a la par. Yo te vi muy bien. Ahí lo cumbia, moví la cadera. No, pará. Yo igual, yo no me animo, creo, un toro mecánico, te lo digo. No, no, no duro nada. A mí me arranca y ya estoy en el piso. Ya con la fiesta comenzada y alguno... Con un poco de copete. Yo la primera en subir. Ahí puede ser. Pero bueno, este fin de semana, un viral. Sí. Ariel, un chico que sube la foto de su novia, de cómo seca los cubiertos en el tarrito de secaplatos y todo. Viste que vos ponés los tenedores, las cuchadas. Sí, el porta cubierta. Y parece que dice, bueno, mi novia pone los cuchillos para abajo. Mirá, tenemos la foto, va a ser la foto que puede ver. Y los tenedores para arriba. Entonces, a ver, hubo un debate. A ver, ¿podés leer, Ale, lo que dice Ariel? Y él dice, Eterna pelea con novia. Ella dice que menos los cuchillos, todo va para arriba por cuestión de espacio. Y yo digo que todo para abajo porque los tenedores también pueden lastimar. Hasta las cucharas, Banco. Vos, en la foto claramente la voy, ¿verdad? Dice. Por las dudas lo aclara. Ahí está. Claro, él dice, a ver. Me encanta este debate. Me pincho para abajo, pero me pincho todo con el tenedor. A ver, chicos, no hay discusión acá. Banco a la novia. Va todo para abajo, o sea, vos tenés que tener el mango hacia arriba para poder agarrar tranquilamente. Yo no puedo con esta cuchara. ¿De dónde la agarro? Yo te banco, dice. No puedo tener, gracias, bancame. ¿Para irte para abajo? No, chico. El tenedor, dame un tenedor. ¿De dónde lo agarrás? Hay una explicación contundente. ¿Cómo se trae una tijera? No, pero de verdad, yo la banco a la novia y yo hago exactamente lo mismo. Hay una explicación. Ah, eso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No, perdón, en mi casa no lo hago así. ¿Cómo lo hacemos? No, lo hago al revés. Ah, está bien. Porque los cuchillos y los tenedores van todo para abajo. No, perdón, no, mentira. ¿Qué? No, pará, pará. Chico, ya no hay una... Se olvida del tema de Mirta y ahora no sabe qué pasa. No, pará, pará. No sé qué me pasa. ¿Cuándo vos no sabés qué? No, pará, pará. ¿Qué ves en tu casa? Yo banco. ¿Qué entiendo? Guido, ¿cómo me llamo? 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 Guillermo Andina. ¿Va? Sí. Soledad, Raquel Fandinho. No, ok. Raquel, no. Chicos, tengo miedo de tener algo. No. ¿Qué es lo que opinás de esto? No, es así. ¿Por qué va todo para arriba? Sí. ¿Por qué va todo para arriba? ¿Por qué? Porque vos, sí, tenés, a ver, en el portacubierto, vos acá abajo tenés un espacio donde queda agua, queda agua del lavado. Sí. Entonces, vos pones esto para abajo y tiene contacto las puntas del tenedor y las puntas del cuchillo con el agua y eso puede generar algún tipo de bacteria en el lugar. Guido, vos pones todo para arriba. Yo pongo todo para arriba. Todo para arriba. Todo para arriba. Pero nunca te cortaste ni te pinchaste ni nada. No, porque está, a ver, el portacubierto está en un sector donde no tengo que tener contacto maleable. Yo quiero suponer que una vez que llegan acá, si hoy está, vamos a apoyarlo, pero yo quiero suponer que una vez que llego acá, a donde es el portacubierto, esto ya está todo seco, no puede haber agua acá. No, para eso es otro debate, ¿por qué Guillermo Andino seca los cubiertos antes de ponerlos Guille nunca secó cubierto, Guille, ¿cómo van a estar seco? A ver, si ya está seco lo guardás en el cajón. Bueno, pero por ejemplo, pero si yo tengo este portautensilios, si yo lo portaré así, como decís vos, una distracción puede hacer que yo agarre el corte con el tenedor y después cae la sangre hacia abajo. No, paren, perdón, una cosa que quiero mostrar acá, porque acá está diciendo Guido que cae el agua, dice que cae el agua y que acá te queda agua. Es cierto que acá queda agua, pero, pero, no, 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 se hace moho si no lo lavas. Pero pará, lo que quiero decir es que entre esta base y los cubiertos hay un espacio, no está tocando el agua. Pero perdón, por algo se inventó el mango de los utensilios para agarrarlo. ¿Vos cómo te doy una tijera? Pará, pará, pará. ¿O te la doy agarrando la cerrada para que vos la agarres? Eso tiene razón. Permiso, ¿puedo decir algo? A ver, para mí lo que está mal hecho es ese secacubierto, porque el secacubierto debería tener unos pinchitos abajo donde el agua cae y no se te acumula. No, y además, Sole, no tiene equilibrio, eso, donde lo llenás... No, pero no se metan, cada uno puede comprar el que puede. No, no, está bien, pero por eso. No, no, pará, igual vos podés comprar eso y hacerle agujeritos, no estoy diciendo que está mal lo que compras. No podés comprar lo que quieras, vos podés usar lo que quieras. Si yo pongo a secar todo en un vaso, el agua va a caer en el vaso y me va a contaminar todo lo que esté abajo. Es lo que yo estoy diciendo. Si yo le hago, vos podés poner una maceta de plástico, si querés, con agujeritos abajo, pero perdón, si ponés los cubiertos y el agua cae. No podemos poner un tenedor hacia arriba porque lo vamos a agarrar. ¿Y cómo hacemos? Los tenedores, pincha, tienen solos. Yo la levanto a Aguila. Sí, no, chicos, me va a caneta. Porque además, chicos, la función del secacubierto, ¿cuál es? Que vos pongas todo ahí, esperás que se seque, levantás todo y lo guardás. Eso. Si vos querés levantar todo y tenés los tenedores hacia arriba, no está bueno. Se supone que vos tenés todo hacia arriba. Pero pará, ¿cómo lo levantás? Vos lo levantás así. Lo levantás así. Claro, de todos los mangos. ¿Entendés? Agarrás todos los mangos y levantás. Yo tengo todo arriba, agarro todos los mangos y lo levanto y lo dejo en la mesada. Pero ahí no quieran inventar cosas, ya están inventadas. No, porque ahí cuando Guido hace lo que dice que hace con sus manos, toca las cucharas y toca los tenedores. ¿Para qué los lavaste si me lo estás tomando? Pero si lo voy a usar yo. O no. O no. Y si yo voy a tu casa, lo hago yo. Y si le invitaste a Chantal, le voy a comer, le vas a agarrar el dedo de donde come. Perdón, no, porque yo antes de servir la mesa, lo que hago es... ¿Lo lavas de vuelta? No, no, no. Bueno, no, chicos. Pero a ver, la lógica es irrefutable. Yo les puedo decir algo. No se puede manosear el tenedor. Igual yo no creo que todo el mundo agarre las cosas por el mango. Para mí siempre está contento. Y además cuando yo lavo los cubiertos en casa... Ay, bueno. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Guille? ¿Y seco los platos? Tenés menos lavador de cubierto y lavador de platos, mi amor, pará. Pará, no me digas así, ¿eh? Tenés menos de lavar los platos. ¿Cómo se llama este programa? Morfitosa, la verdad. ¡No! Te amo. Profundamente te amo. Bueno, bueno, si terminamos el debate acá, entonces yo creo que lo mejor sería lo que dicen. ¿Qué? Es lo mejor. Es estar todo por un repaso. Por supuesto. Pero directo al cajón. Al cajón. Ahí está. Y evitamos cualquier contaminación. Métel la mano en total. Y tampoco tenés que comprarte un secacubierto ni nada. Ahí está. Está el debate en Instagram. Ah, mira que bueno, la gente no se puede debatir también y nos puede mandar mensajes. ¿A dónde, Ale? Claro, ahí estamos. También que nos dejen en nuestro WhatsApp en el 11 64 77 48 97. Ahí está. A ver qué hacen en sus casas. Bueno, ahora vamos a seguir debatiendo y también otros temas. Pero antes, si tenés problemas para dormir, que ahora se está dando comúnmente, cuando tenés que probar Melatol Plus, el primer inductor del sueño y sedante con melatonina y extractos naturales de paleriana, vasiflora y tino. Melatol Plus, mira. Vos tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. Melatol Plus. Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Bueno, querés lucir tu pelo con más fuerza, más volumen y más brillo, Megasistim Max te ayuda a prevenir la caída del cabello y a estimular su crecimiento. Megasistim, salud y belleza desde el interior. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasistim Max, que te ayuda a estimular el crecimiento, aportándole fuerza, volumen y brillo. Y contribuye a detener la caída del cabello. Megasistim, salud y belleza desde el interior. Bueno, entonces ahora mismo Chantal va a contar el secreto para esta flor de asado que ya está, ya va para el horno, ¿no? Y le falta el toque secreto. Ya, el toque secreto y al horno. Y mira, hablando de asado, vamos a estar hablando ya, ahora mismo con ella, la ganadora de Chefs del Año en Miami, Carla Di Lorenzo. Una parrullera que está en Miami y que ganó este premio mujer. Y a ver, todo el mundo, ¿no? Como que casi todos eran hombres. Es así, Carla, bienvenida. Mucho gusto, chicos. Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, el placer es nuestro. Y te aplaudimos desde acá. ¡Vamos, Carla! ¡Un aplauso para la gente! ¡Felicidades! ¡Escopular! Una argentina ahí representando la parrilla argentina. ¿Cómo fue el concurso? ¿Ganar? ¿Era la primera vez que te presentabas a este concurso? El concurso, les cuento, es global. Yo soy embajadora para la marca de carne, que es Certified Angus Beef. Y entre todos los embajadores mundial, desde Japón, México, Chile, Colombia, entramos en una competición entre nosotros, entre los platos, entre cómo usamos la carne, los cortes. Y bueno, este año fui elegida yo la primera argentina en... Disculpen, chicos, se desconectó la primera argentina en recibir este premio. ¡Ay, guau! Y decime, ¿cuántas personas competían? Son más o menos más de 10.000 chefs mundiales. ¡Guau! ¿Más de 10.000? Impresionante. ¿Había muchas mujeres? Sí, hay bastantes mujeres, sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo fue el momento de que, nada, te dicen, bueno, ganaste vos? ¿Cuál fue el plato así que hiciste? ¿Qué cortes hiciste a la parrilla? Contanos un poquito. Bueno, les cuento, yo estaba a su puesto de cocinar como para 800 participantes en un evento acá en la Florida y lo tuvieron que cancelar por todos los temas COVID, por todo. ¡Uy, claro! Y ahí yo iba a presentar que yo hago una pizza a la parrilla usando vacío. Y, bueno, iba a presentar ese plato para todo el mundo para que lo prueben y ahí me iban a dar la sorpresa de entregarme el premio. Y todo eso, bueno, por COVID pasó y, bueno, me lo están entregando la semana que viene en Ohio el premio, así que no puedo esperar. ¡Qué genial! Carla, ¿cómo estás? Te habla Guillermo Andino. Estaba escuchando atentamente lo que decías. Y me preguntaba... Mucho gusto, Andino, un gusto. Igualmente, igualmente, Carla. A ver, un asado completo, ¿qué cortes tiene que tener sí o sí? Bueno, para mí el costillar es primordial, pero acá en los Estados Unidos no nos llega. O sea, que no es algo que yo pueda trabajar, me fascina, pero no lo puedo trabajar. Así que con los pocos cortes que yo puedo trabajar al estilo nuestro, la tira de asado no puede faltar, el vacío, bife de chorizo, bife ancho, la entraña. ¡Mirá la entraña! ¿Las achuras? Eso, churras, eso. Sí, eso. ¿Te llega ya? Definitivamente, y nosotros también hacemos nuestros propios chorizos. ¡Qué rico! Carla, te hago una pregunta. ¿Cómo es la recepción con el tema chinchulín? Porque siempre viste que es como por ahí lo más difícil de entrar, como que lo miran y te dicen, no sé si me gusta tanto. ¿Tiene aceptación, tiene salida o mazo? No, al contrario, es muy raro que tenga salida el chinchulín, a no ser que seamos argentinos, que son más lo que lo consumimos. No, los americanos no lo usan ni en los platos ni lo usan mucho por, o sea, y lo vas a comer es en mi negocio, definitivamente. Carla, a ver, yo voy a la que considero la pregunta discutida desde hace mucho tiempo, por lo menos acá. Y quiero tu respuesta como especialista. ¿Cómo se debe comer la carne? ¡Ay, no! ¿Cómo se debe comer la carne, Carla? Muy bien, Guille. La pregunta del millón. Le contesto con lo que conozco yo. Dale. Acá en los Estados Unidos, la carne, cual es la que uso yo, la calidad es excepcional. Cuando la calidad de la carne es excepcional, la puede comer semi cruda, la puede comer cruda solo con sal, porque la calidad de la carne ya en sí es buena. Bien. O sea...